Por favor, ¿no? Para que quede claro. No, yo tuve, la verdad que viví de todas las maneras posibles. De mi familia me fui a vivir con cinco amigos, que armamos como un centro cultural. Ahí la cagaste, porque esa vara... Eso está bueno, pero cuando yo volvía de gira con la banda y me encontraba con la casa, que había eventos, fiestas, clase de tango, había todo en la casa. El presupuesto en Desodorante de Ambiente... No, era fuerte, fuerte. Entonces dijimos, me fui a vivir solo. No, me fui a convivir. Y conviví un año y medio. Y después viví solo. O sea, viví las cuatro formas en que se puede vivir. No manejás un medio, ¿no? Y solo tenés una libertad. Es solo. Pero no vale, pero no vale. O sea, porque igual, no digo que no vaya a convivir, obviamente, que probablemente lo haga. Pero convivir implica, y estoy de acuerdo en esto que decís vos, que no sé si es un paso para adelante en cualquier momento. No es como que, che, si la relación llegó hasta acá, debe ser el siguiente paso de convivir. Sino que es algo que tiene que decantar y tiene que darse naturalmente, ser orgánico. Porque donde uno lo impone, ahí es el problema. El problema es el debe, el hay que, amoldémoslas y, total, podemos hacerla. El problema para mí, o el desafío, o lo difícil es encontrar a alguien con quien funcionás. Con genial y todo. Que hagas equipo. Que te haga florecer y vos al otro. Sí, porque también, cuando vos estás con alguien, ¿qué pasa? Si el otro siente la necesidad de, y vos no sentís esa misma necesidad. Y no se tiene que dar. O no es el momento. No, no. Está bien, pero es como una cosa que uno lo da. Es la vida, chico. Es la vida, mi amor. ¿Querés ir a cenar el martes? No, pero vamos. Sí, pero vamos. Un día sí, pero no. O sea, todo es una negociación. Siempre, siempre hay una negociación, siempre se resigna algo. Sí, pero, sí, pero, perdón. Yo, volviendo a lo que decía, no es que, al no tenerlo en cuenta como un paso hacia adelante, si vos no estás seguro, en realidad, el que dice que no porque no estás seguro, está cuidando más la relación que si dijese que sí por darle el consentimiento a la otra parte. Obvio. No, no, no. Porque si uno dice, uno no está seguro de querer convivir, y el otro le dice, che, y dice, che, capaz que debería, ya ha pasado todo tu tiempo, porque tiene razón. Pero sos sincero y listo. Pum, no, decís sí y vas, ahí capaz la cagaste. No, pero. Y no la cuidaste. Se supone que las parejas más duras son las parejas que se respetan y se sinceran. Esto es, mirá, la verdad, no estoy preparado, no es que no quiero, no estoy preparado o preparada, nos vemos en tres meses. Creo que igual Inconvivencia plantea un montón de cuestiones que todos cuando vemos decís, jajaja, va por ahí o no. Un poco sí, un poco es cuando reencuentran, cada uno se reencuentra con los espacios y que empiezan a tener, a no joder tampoco al otro, no sé, mi personaje, por ejemplo, es cocinero y le gusta cocinar y probar recetas y hay cocciones largas. Y al personaje de Laura no. Y Laura, el personaje de Laura es psicoanalista, entonces se atiende y tiene una casa chica, la cocina integrada como al libro, entonces no me llenes de olor al consultorio. ¡Gracias! ¡Gracias!